La idea era mostrarles a nuestros legisladores locales y al Departamento Ejecutivo de la Municipalidad qué proyecto tenemos en cuanto a la modificación de la estructura edilicia del museo y también y fundamentalmente por qué necesitamos hacer ese tipo de construcciones. En este momento todas estas personas están visitando una exposición que se conoce poco que es la de todos los fósiles de todo tipo, paleobotánicos, pero todo de la antigüedad, todo de lo paleozoico, lo viejo de millones de años que tenemos guardados, recolectados y clasificados que en este momento ascienden a la cantidad de 28.000 muestras. Esas muestras que son propiedad y patrimonio de la provincia de Ejecuta, el museo las obtiene, las extrae, las registra, las clasifica y las califica y las guarda para que cada una de esas piezas constituya en sí misma una especie de nuevo dinosaurio por la posibilidad que tienen de explicarnos todas las cosas del pasado y para que de alguna manera los que conocen el pasado puedan prevenir en algún grado qué es lo que va a pasar en el futuro, qué es lo que va a venir. Gracias. 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 Gracias.